Hay una estrella me va guiando Es una huella de luz sin fin Bajará hasta aquí No sé qué está esperando Tal vez algún milagro Como si no fuera un milagro Vivir Esperar Para llegar aquí Tal vez Mandaré Souvenir Pero viajar a un corazón Que va tan lejos No es para mí Ya es un milagro Vivir Un milagro Un milagro No se olvida Está esperando Está esperando Como si no fuera Un milagro Sentir Que esta noche fría Una estrella Brilla por mí Tal vez Tal vez Mandará Subir Pero viajar a un corazón Que va tan lejos No es para mí Ya es un milagro Vivir Ya es un milagro Vivir Ya es un milagro Vivir Ya es un milagro 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 Maraday Ya es un milagro